En Derecho al Agua, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se examinaron las iniciativas de ley en esta materia. Hace cuatro años se constitucionalizó en México el derecho al agua como un derecho humano. Sin embargo, quedó pendiente la ley secundaria que ha impedido la materialización de este derecho, con el propósito de contribuir desde la academia a una interpretación interdisciplinaria para acompañar al proceso legislativo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM convocó al foro Análisis de las Iniciativas de la Ley del Agua, que sea una ley para la sociedad y la naturaleza. Requiere abrevar de otras visiones y de otros saberes, y requiere sobre todo una interconexión con distintas visiones para entender la complejidad del problema. En la primera mesa hablaron sobre los planteamientos de la Ley Nacional del Agua, que declara el reconocimiento pleno de su valor cultural, social y ambiental, que es materia de derecho humano, asunto de seguridad nacional, soberanía y participación social. Hasta aquí todo bien. La cucharada ha hecho su efecto y el Estado aparece como un agente moral con las mejores intenciones. Luego ocurre la inversión. Aún falta considerar las últimas disposiciones de la realidad, pues el agua es un bien escaso y por ello un valor económico sujeto a las rígidas leyes de la economía de los mercados competitivos. Por esta razón, dijeron, los parámetros de la norma son inestables. Nosotros podemos legislar y decidir que para el ser humano hay una cierta cantidad de recursos hídricos que por ley le corresponde. Sin embargo, no sabemos si realmente la naturaleza lo tiene. En representación del rector Enrique Graue, asistió el secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, Alberto Ken Oyama, quien anunció la iniciativa de creación de nuevas carreras y renovación de planes de estudio sobre ciencias de la tierra y ambientales. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.